y vamos a empezar con un armado diferente a todos los golpes porque el armado ya va a venir la pierna del lado del golpe hacia atrás cosa que no hemos hecho hasta ahora que siempre abríamos la cadera va a venir hacia atrás y también va a ir hacia atrás la mano raqueta de manera que todo el peso se localiza en la parte de atrás la mano izquierda está apuntando la pelota como referencia y nos moveremos siempre de lado la intención es crear el hueco para poder ir a buscar la pelota y desde aquí golpear la pelota por delante en el mismo gesto que el servicio donde un brazo viene arriba y el otro viene abajo bloqueando el pase de los hombros y finalmente llevo por el otro lado la raqueta para liberar en ese avance acompañamiento y terminación el hombro del brazo raqueta